Denuncia el titular de la Profeco en el estado de Nayarit, Higinio Madrigal Montaño, que recientemente en la capital del estado detectaron una gasolinera que no está entregando los litros completos. Sobre el tema, el entrevistado declaró que durante los operativos que la Profeco ha realizado, se ha logrado inmovilizar algunas gasolineras, entre las que mencionó la que se localiza en Avenida México e Insurgentes. Agregó que siguen las brigadas en todo el estado y el lunes la Profeco Delegación Nayarit tendrá un reporte de cuántas gasolineras se inmovilizaron en este operativo. Además, el de la voz aclaró que los operativos en las gasolineras desde hace unas semanas se están llevando a cabo en todo el estado, con el único propósito de verificar y corroborar que se estén entregando los litros de al litro. Cuando se le preguntó cuáles eran las gasolineras que no entregaban los litros de al litro, Higinio Madrigal contestó. Bueno, pues nos podemos dar una vuelta en el centro, ya hay algunas con sellos totalmente clausturadas esos dispensarios, se encontraron algunas irregularidades en su momento también, o quien guste acceder a la página de www.profeto.gov, en quienes tienen las gasolineras, bueno, van a ver ahí cuáles son las gasolineras que están con este tipo de anomalía o que ya tienen un procedimiento. En este caso, aún no recibimos las actas correspondientes y en su momento que se reciban por parte de esta delegación, bueno, estaremos dando el conocimiento con qué tipo de irregularidades se encontraron cada una de las que se inmovilizan. Es importante comentar que cuando el equipo de Nayarit.com acudió a la estación de servicio que se localiza por la Avenida México e Insurgentes, con el único propósito de tomar imágenes de los sellos de clausura que colocó la dependencia federal, una dama, al parecer la gerente del lugar, pidió nos retiráramos argumentando esa estación de servicio es propiedad privada y que ahí no se robaba a nadie. Y vamos a demandar al delegado de la Profeco por difamarnos, sentenció. No estaban dando los litros completos. ¿Y la escuela consta? No, él lo dijo. Porque yo ahí tengo mi acta, ¿por qué me lo están inmovilizando? Porque nada más quieren sacar lana y sacar nuestro texto de que el número electrónico no coincidía con lo que ellos traen. Pero yo, bajo notario, yo le puedo certificar todo lo que él dice y es mentira y puedo poner una demanda por eso. Porque cualquiera, cualquiera de las bombas por ser inmovilizadas, ese no fue el motivo. Y si se pone ese anuncio, entonces sí se va a proceder porque no es justo. Porque es una fama que nosotros no tenemos. Aquí es litro por litro y garantiza y se quiere bajo notario.